¡Suscríbete al canal! Que podría llegar a darse en los próximos años y de hecho es algo que, no digo que se pueda llegar a ser 100% seguro, pero en definitiva River tiene un 95% ya asegurada su participación en el Super Mundial de Clubes que se va a estar jugando en el 2025. Este nuevo formato que ya voy a estar explicando durante el video que organiza la FIFA y que en definitiva el millonario, por lo hecho en el último tiempo, va a tener muchas probabilidades de meterse y jugar este campeonato. Es un nuevo sortamen que organiza la federación que maneja el fútbol a nivel mundial y que ya tiene algunos clubes en definitiva clasificados. La Conmebol, que es la confederación en la cual participa River, tendrá seis equipos participantes, dos ya están definidos. Ahora voy a estar dando absolutamente todos los detalles, pero River a su vez también tiene muchas posibilidades de participar. Es cierto que hay un pequeño margen para que no pueda hacerlo porque en definitiva todavía faltan dos años para esa competición. Si bien es verdad que ya a finales del año que viene, del 2024, tendríamos a todos los clasificados, pero River en definitiva tiene muchísimas chances de disputar la competencia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco el contexto y lo que sucedió en estos días. La FIFA confirmó en definitiva que se va a empezar a disputarse un mundial de clubes a partir del 2025 y ya de hecho también definió la sede, que será los Estados Unidos. La idea es que esta competición, al igual que los mundiales de fútbol de selecciones, se realicen cada cuatro años. Esto quiere decir que se dejarán de disputar los mundiales de clubes de la FIFA que se juegan a finales de cada una de las temporadas, en la cual clasifican los ganadores de cada una de las competiciones continentales. River de hecho ya lo jugó en el 2015 y en el 2018. Este año, en el 2023, será la última vez que se juegue en este formato. En 2024 no habrá ningún torneo de este estilo y en 2025 se comenzará a disputar esta competición. Tendrá 32 participantes que se dividirán en 8 grupos de cada 4 equipos cada uno, al igual que los mundiales de fútbol de selecciones, más allá que recordemos que en la Copa del Mundo en el 2026 ya pasarán a ser 48 países. La principal novedad pasa por las dos vías de clasificación que tienen los equipos sudamericanos. Conmebol contará con 6 cupos para este nuevo mundial y habrá dos maneras de acceder. Participarán los cuatro campeones de la Copa Libertadores desde el año 2021 hasta el 2024. Esto quiere decir, y como ven en pantalla, de los nueve equipos que ya están clasificados, Palmeiras, ganador de la Copa en el 2021, y Flamengo, ganador del torneo en el 2022, ya están clasificados. Se sumarán los ganadores de la actual edición Copa Libertadores 2023 y de la Copa Libertadores 2024. Y también participarán de esta competencia los dos equipos mejores ubicados en el ranking de clubes que establece la Conmebol en ese periodo. Voy a hablar más adelante de lo que tiene que ver con el ranking, pero en definitiva River hoy por hoy estaría entre esos equipos que estarían ocupando esos dos lugares, por lo que River tendría ya un pie y medio adentro. ¿Por qué digo esto también? Porque es bastante difícil que River pueda perder ese lugar. En cuanto a los conjuntos que ya están clasificados, algunos obviamente lo conocen y de hecho faltan algunos en esta imagen porque ya están clasificados. Chelsea de Inglaterra, ganador de la Champions en la temporada 2020-2021. Real Madrid, ganador de la Champions 2021-2022. Falta acá en esta imagen el Manchester City, que fue el ganador de la última Champions 2022-2023. También enjastará el ganador de la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2023-2024. Y después, como la Confederación Europea es la que más clasificados tiene, con un total de 12, habrá 8 equipos que se meterán por ranking. Conmebol, como dije, tendrá 6 cupos con Falmeiras y Flamengo ya clasificados. La CONCACAF tendrá 4 cupos con los 4 ganadores de la CONCACAF. Hasta el momento ya están Monterrey, Seattle Saunders de los Estados Unidos y León de México, que falta en esta imagen, pero en definitiva falta solamente uno. En África también habrá 4, como el Ali de Egipto repitió en dos ocasiones, al haber ganado la Champions de Asia dos veces en los últimos tres años. No solamente irán los campeones, sino también el mejor ubicado. Y también está el Widat Casablanca de Marruecos, ya clasificado. A su vez, en el continente asiático ya está clasificado el Al-Hilal de Arabia Saudita y el Urawa Red Diamonds de Japón. Faltan 2, también en Asia. Y por último, los dos equipos que faltan mencionar, porque recordemos, 32, 12 de Europa, 6 de Sudamérica, 4 de la CONCACAF, 4 de África, 4 de Asia. Y los dos que faltan van a ser uno de Oceanía, el mejor ubicado de los campeones de la Champions de Asia en estos últimos cuatro años, y un país anfitrión, que no sabemos cómo lo definirá la MLS, pero en definitiva habrá un equipo estadounidense que clasificará también automáticamente a esta competencia. Lo que ven ahora en pantalla es el ranking de clubes que la Conmebol dio a conocer el 9 de diciembre del año pasado, linda fecha, pero que se puede llegar a modificar, obviamente, antes de que comience el próximo Mundial de Clubes de la FIFA. En principio, los dos mejores de este ranking, no por lo que dice en histórico, sino más lo que tiene que ver con la performance de Libertadores más sudamericana, de los últimos cuatro años, son los equipos que estarían metiéndose. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que tomarse este ranking como principal referencia, pero obviamente es un tentativo porque tampoco es que va a haber una gran diferencia. Lo que también hay que decir es que Palmeiras y Flamengo, que aparecen en este ranking como segundos y terceros, están tachados porque ya clasifican por haber sido campeones. Ojalá que River clasifique al Mundial de Clubes por consagrarse campeón, ya sea de la Copa Libertadores en este 2023 o en el 2024, y no tenga que mirar este ranking en cuestión, pero en definitiva, en caso de que el equipo dirigido hoy por hoy por Martín de Michelis, no consiga ganar ninguna de las dos Copas Libertadores que viene, es decir, la que se está disputando y la del año que viene, el millonario hoy tiene mucha ventaja por sobre el resto para jugar este Mundial de Clubes de la FIFA a mediados del 2025. A su vez también, Boca es otro equipo que tiene muchas posibilidades de jugarlo. Es verdad, como dije, que estamos hablando de que este ranking de la Convebol no es tan exacto porque el que se va a utilizar es uno que toma como referencia los cuatro años de competencia, es decir, las Libertadores que se van a jugar en 2021, 2022, 2023, 2024. Y uno puede pensar, pero si a River no le ha ido tan bien en estas Copas Libertadores. Pero hay que tener en cuenta que llegó en una a cuarto de final, en otra a octavo de final, faltará ver cuál es el desempeño final en la actual edición, y también en el 2024, obviamente, tiene un pie y medio ya a la hora de clasificar porque está a punto de coronarse con la Liga Profesional. Esto quiere decir que River tiene muchas chances de jugar este Mundial de Clubes de la FIFA. Repito, ojalá que en el momento en el cual digamos que está clasificado sea cuando levante alguna de estas dos Copas Libertadores que vienen. Porque el principal objetivo, más allá de que en el momento en el cual se vaya acercando la fecha del Mundial de Clubes todos van a estar con la mente puesta en eso, hoy todavía esto está muy lejano, será dentro de dos años y River tiene que poner toda su mente en lo que va a ser el final primero de este primer semestre y después en tratar de ganar las competiciones que le quedan por disputar en este 2023 y las que jugará más adelante en el 2024, pero todavía falta muchísimo para eso. Pero vale la pena ir diciendo e ir mencionando que River está bien ubicado de cara a la clasificación. Que el millonario, como va a sumar puntos todavía este año porque está jugando la Libertadores y como posiblemente también la juega en el 2024 va a sacarle mucha diferencia al resto de los equipos que lo siguen. Es cierto que si Palmeiras o Flamengo terminan teniendo una mejor participación en esta y en la del año que viene, pueden ser que superen a River en este ranking. Pero en definitiva, y repito, ni Palmeiras ni Flamengo cuentan en este ranking a la hora de clasificar al Mundial de Clubes de la FIFA en el 2025 porque ya han sido campeones de las últimas dos ediciones del máximo torneo continental que organiza la Conmebol en cada uno de los años. A su vez también, como dije, el ganador de la Libertadores en este 2023 va a jugar el último Mundial de Clubes de la FIFA que se va a estar disputando en Arabia Saudita a finales de este año, el último con siete equipos y en 2025 ya empezará a jugarse cada cuatro años con 32 clubes de las seis confederaciones. El equipo que ven en pantalla es el único que jugó a final de un Mundial de Clubes vistiendo la camiseta para River. Fue por allá en el año 2015, el millonario se enfrentó a uno de los mejores equipos de todos los tiempos y a aquel Barcelona que tenía en su tridente ofensivo a futbolistas como Messi, Neymar y Luis Suárez y nada pudo hacer el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo que se había coronado cuatro meses antes campeón de la Copa Libertadores. Después River tuvo otra participación en el Mundial de Clubes en el año 2018 un par de días después de haberse coronado con la final en Madrid ante Boca pero no tuvo la misma fortuna en relación a que quedó eliminado en semifinales con el Alain de los espiratos árabes unidos desde los penales empataron dos a dos, Borré convirtió en los dos tantos del más grande y después en el partido por el tercer y cuarto puesto el conjunto de Núñez se impuso por 4 a 0 al Kashima Antlers y se terminó quedando con el tercer lugar en aquella competición. Después, si nos vamos más atrás en el tiempo cuando no se jugaba el Mundial de Clubes River se coronó campeón de la Copa Intercontinental en 1986 al vencer en el cotejo definitivo al Estiago Bucarest por 1 a 0 con un tanto de Antonio Zamendi mientras que en 1996 no tuvo la misma suerte y perdió ese partido decisivo frente a la Juventud de Italia Ahora, no es necesario ganar la Copa Libertadores para clasificarse directamente como dije en la Comebol de los 6 4 serán campeones y pueden llegar a ser menos porque supongamos que Falmeiras o Flamengo repiten el título logrado en los dos años anteriores o en definitiva, y esto ojalá suceda River gana a Libertadores tanto la del 2023 como la del 2024 van a ser 3 los conjuntos que vayan a ir producto de la Comebol mediante el ranking si bien es verdad, y esto lo repito el ganador de la Copa Libertadores de este año, del 2023 si va a jugar el Mundial de Clubes de la FIFA a finales de este año en Arabia en lo que va a ser la última de las competiciones que se juegue con tan solo 7 equipos van a estar disputándolo el campeón de la Comebol que es el único que todavía falta por definirse y va a estar enfrentándose en un sorteo que se va a estar dando mucho más adelante al Manchester City, el campeón de la Champions al León de México, el ganador de la Conca Champions al Ali de Egipto, el ganador de la África Champions League al campeón de Asia que fue el Uruguay Red Diamonds de Japón y también al vencedor de Oceanía que fue el Auckland City son estos 6, más un equipo anfitrión de Arabia Saudita veremos cómo la liga local termina definiendo a ese restante clasificado repaso los 11 que ven en pantalla que jugaron la aquella final del Mundial de Clubes 2015 contra el Barcelona Barovero estuvo en el arco Mercado, Maidana, Valanta y Vangioni fueron los 4 defensores en la mitad de la cancha se desempeñaron Matías Craneviter Leonardo Poncio Carlos Sánchez y Tabaré Viudés mientras que la pareja de atacantes estuvo conformada por Rodrigo Mora y Lucas Salario el último equipo de River que disputó una final del Mundial de Clubes dentro de 10 años en el 2025 ojalá primero River tiene que asegurar al 100% su clasificación pero ojalá que el equipo esté preparado para afrontar esa competencia porque tendrá que medirse con muchos equipos importantes de otras confederaciones de alrededor de todo el planeta para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video la FIFA confirmó que en el 2025 en Estados Unidos se disputará un nuevo Super Mundial de Clubes de la FIFA en el cual van a estar participando 32 equipos de fútbol 12 de la UEFA 6 de la Conmebol 4 de la CONCACAF 4 de Asia 4 de África 1 de Oceanía y 1 del país anfitrión que en este caso es Estados Unidos River tiene muchas chances de estar clasificado teniendo en cuenta que si no logra coronarse como campeón de alguna de las próximas dos ediciones de la Copa Libertadores es decir esta 2023 o la que viene 2024 el ranking de la Conmebol lo favorece ampliamente por el sobre el resto de los equipos por lo que prácticamente tiene un ping medio dentro de esta competencia es cierto que puede haber alguna cuestión que pueda hacer que no clasifique porque esto no está 100% asegurado pero en definitiva el equipo de Núñez va a estar siendo uno de los representantes de la Confederación Sudamérica de Fútbol en este mundial que se va a estar llevando a cabo en Estados Unidos en el 2025 gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!